La Comunidad de la Comunidad ¡Claro que no tengo dinero! Venga, vamos a ver. ¿Tú? ¿Qué te pasao? ¿Tú? ¿Qué te pasao? ¿Qué es eso? ¡Muy buenas! ¡Otra vez! Ya lo hemos reparado esta mañana. Sí, ¿no? ¡Muy mujer! ¡Claro! Hay que ver, no nos dejan pasar, que no podemos. ¡Hombre! ¡No vas a saludar a tu novio, tío! ¡Pero es! Que va. ¡Y agarraste! Se te ha anotado, que se les pusiera... ¡Claro! ¡Buenas! 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 ¡Hola! ¡Hombre! ¡Dios! ¡Buenas! ¡Salud! 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 ¡Hay gente! ¡Hay peligro el perro! ¡No leen a ver! ¡Ya no! ¡No leen a ver! ¡No leen a ver! ¡No leen a ver! ¡Esperen! 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 ¡No leen a ver! ¡No leen a ver! ¡Mirad! ¡Estoy empezando a vivir! ¡Hombre! ¡No leen a ver! ¡Suscríbete! ¡Sis! ¡Ay sí! ¡Ya me saludo! ¡Que de más amable! ¡El abrado! ¡Hola! La reportera gráfica de barrio Sésamo. 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 De barrio Sésamo.